Chao, saluda a la cámara Chao Chao Bienvenidos sean todos a un nuevo video ¿Cómo están gente hermosa? ¿Cómo están gente hermosa? El evento ya terminó Sigo en Sucre Ahora tenemos otra misión gente Creo que esta es una misión imposible Porque No, fatalísimo De hecho tenemos 3 misiones gente 3 misiones, no, fatalísimo Tocupadísimo Tenemos que irnos a la terminal De Sucre para irme a Cochabamba Y de Cochabamba a La Paz porque mañana tengo una actividad La otra misión es cuidar Estas rosas que me dieron Atalísimo gente Creo que me asientes abajo Chururún, gentita, si alcanzamos Al bus, gente La verdad ni siquiera he cenado No me lavé los dientes Gente, es la primera vez que me pasa eso O sea, sé que tengo que ir rápido Pero gente No me enviaron almuerzo No me enviaron cena Como lo estaba contando La otra misión La misión es cuidar estas flores Gente, que me dieron en el evento Están muy bonitas Gente, espero hacerlas llegar a La Paz Entonces Gente, es una misión imposible Pero espero que se pueda Todo es posible Gente En estos momentos me estoy dirigiendo A Cochabamba Porque de ahí voy a tomar un vuelo A La Paz Ya les voy a explicar Por qué este tramo Ahorita lo van a saber Son aproximadamente las 9 de la noche El bus partió casi puntual Se me hubiera trazado 5 minutos más Me quedaba sin bus Gente O sea, ya no me iba a Cochabamba Otro punto que quiero resaltar Gente Es que no he comprado dulces De acá de Sucre No he comprado el pancito Que estaban vendiendo afuera Porque tuve que correr Y me alegro por haber corrido Pero estoy demasiado triste Porque no compré nada Gente No compré chocolates Me dijeron que aquí se comen Muchos chocolates Pero no gente No No compré nada de chocolate El bus Imposible que pare No creo que pare el bus Porque directamente se va a ir a Cochabamba Son como 6 horas de viaje Matías triste Por suerte me traje toallitas húmedas Gentita Para limpiarme la carita Publicidad no pagada gente No me están pagando Porque mi cara está lleno de maquillaje Entonces Por suerte Traje toallitas húmedas Creo que me voy a lavar los dientes Más con esto No sé Cualquier cosa voy a hacer Porque no puedo dormir Sin lavarme los dientes Gentita Chururún Gentita Ya estamos en Cochabamba Son como las 3 y media de la mañana Gentito manches Ese carro ha volado gente Ese carro Me he despertado varias veces Porque el carro estaba dando unas curvas potentes En una de esas El carro invadió carril O sea Casi Neta Yo pensé que ya habíamos chocado Tenía así como la piel de gallina Por fin gente Ya estamos en Cochabamba Estamos en la terminal de buses Voy a ver si el baño está abierto Gentita Porque me tengo que lavar la cara Me tengo que lavar la jeta Gente Me tengo que lavar los dientes No he podido dormir bien Porque no No me lavé los dientes Tampoco cené Pero bueno Eso no importa de cenar Voy a buscar algo ahora Bueno ahora no creo que haya nada Tal vez si hay Pero este lugar es como que peligroso ¿Saben gente? Pero lo más importante gente Voy a buscar baño Para lavarme la jeta Y después tenemos que irnos al aeropuerto No sé cómo voy a tomar un taxi No sé si habrá taxis trabajando a esta hora Pero Ojalá que sí Gentita vean Solo hay 3 buses en toda la noche gente O sea Solo hay 3 buses Y toda la terminal Está vacía What the fuck Gentecita No soy el único que viaja A estas horas Porque mi bus tenía como 30 pasajeros A lo que conté Fatalísimo gente La terminal está cerrada Gente No sé qué voy a hacer Quería usar el baño de la terminal Pero me dicen que la terminal Abre a las 4 de la mañana Fatalísimo gente Nunca había estado tan temprano acá A lo que me dijeron Esta zona es peligrosita Así que Tampoco quiero salir Estamos como que Estamos como que En la puerta de la terminal Esperando a que se abra Lo único que puedo pensar es En cepillarme los dientes Gente No sé qué voy a hacer Creo que voy a esperar un poquito Y luego recién me voy a ir al aeropuerto Fatalísimo gente Si nunca han visto Cómo se abre la terminal de buses De Cochabamba Pues Ahí lo ven Ahí se abre Solo lo abren y ya Y la gente entra O sea Gentita Ya sé que hubiera ido Al baño del aeropuerto O sea Ustedes pensarán Matías ¿Por qué no fuiste al baño del aeropuerto? O sea Gentita Hubiera ido al baño del aeropuerto Pero Saben Tenía ese miedo O sea Como yo salí Ya con la cámara Estaba en la puerta Grabando con la cámara Entonces tenía ese miedo Entonces tenía ese miedo De que alguien estuviera viendo Es por eso que era necesario Entrar sí o sí Gente aquí a la terminal Para Despistar a la gente Gente Es un poco de pensamiento Gente La inteligencia me persigue Pero yo soy muy lento Gente Por eso mi mamá siempre me regaña Por eso voy a entrar al baño Que está ahí a mi atrás Y luego pues Aprovechamos Y luego nos vamos Para el aeropuerto Churrún Gentita Después de esa manito De gato Ya estamos listos Para ir a desayunar No gente Vamos a ir al aeropuerto Directamente Porque ya se nos va a hacer tarde Gentita Así que Nos vamos a ir directamente Al aeropuerto Estuve revisando mi maleta Y de hecho Había empacado Una pijama Gente O sea Yo ya sabía Que nunca me iba a quedar a dormir Y no sé por qué Empaque pijama Así que me puse la pijama Gentita Para no traer en vano Gente Me puse mi pijama Espero no estar Como un ridículo En el aeropuerto No se ve nada Gente Pero estoy copoleadita Gente El frío es mental Gente El frío es mental Gente No pasa de tarde Ya estamos En el aeropuerto Gentita Aquí detrás Mío Está el aeropuerto Bueno Ahí está apareciendo En la pantalla Que yo tampoco Me voy a morir A todos los aeropuertos Bueno El frío El frío aquí en Cochabamba No es tan fuerte La verdad Estoy muy cómodo Así con una polería Y aquí tengo Las flores amarillas Que me dieron En sucre Gentita Voy a intentar Llevármelos a casa Espero que en el aeropuerto No me lo quiten Gente La verdad Si quisiera llevármelos A mi casita Algo que quiero aclarar De estos viajes Gentita Es que de estos viajes Que estoy haciendo Bueno De algunos viajes Que hago No cobro O sea No cobro Un extra Solo cobro Los viáticos Gente Y creo que voy a empezar A cobrar tal vez Un poco extra Porque a veces Se escapa Un gasto Que tengo Por ahí Estos viajes Que hago Es más Porque a mi Me encanta Viajar Me encanta Conocer lugares Pero que triste Gentita Que no tenga Nada de sucre Gentita O sea Si tengo Dos dulcecitos Que me regalaron Pero no tengo Nada más Gentita No tengo Más cosas De sucre O sea Si yo te digo Que fui a sucre Comí algo Luego me tuve Que volver a mi ciudad O sea En un solo día O sea Nadie me cree O sea Nadie me puede creer Por suerte Tengo el video Para que me crean Si fui a sucre Pero no tengo Nada de sucre No compré Biscocho No compré Chocolate No comí Mondongo Mamá No te vayas No Mondongo Si Bueno entonces Voy a entrar al aeropuerto Porque ya se me va a hacer tarde Y mi vuelo sale En unos 10 minutos A huevo That's my way Gentita Les cuento que ya pasé La revisión Y si Me dejaron pasar Mi ramo De rosa Gente Mi ramo De flores amarillas Si se va Mi casita Gente Me dejaron pasar Así que Pero lo que más me duele Son los dulces de sucre Gente El chocolate de sucre Que no me pude traer Bueno Ya lo voy a superar Estos días Gente También les cuento Que estoy muy triste Porque antes de venir A este viaje Se me eliminó Un archivo O sea Se me eliminó Un video Que tenía para ustedes Era del día 1 En Cochabamba Pero ese video Se eliminó Estaba O sea Me vine triste Aquí al viaje Pero seguramente Ustedes ya vieron En el capítulo 2 El capítulo 3 El capítulo 5 Porque el 4 También siento Que se me eliminó Porque yo había grabado Todos los días Si no lo vieron Gente Se los dejo Aquí arribita Para que vayan a verlos Si está divertido Es un vlog De todos los días Estando en Cochabamba Y los demás vlogs Que también ya vieron Así que Espero que les haya gustado Todos los videos Todavía no me voy a despedir Porque mi hermano Al que ya le conocen Me viene a recoger Al aeropuerto Así que Vamos a ver Si mi hermano Se atrasa O es puntual Ojalá que mi hermano Sea puntual O sea Es de mi familia Tiene que ser puntual Gente O sea No puede ser impuntual Mi hermano Así que Uy gente Ya se dieron cuenta Que estoy grabando Oh Gente El último vuelo Gente Subirse al avión Desde abajo Creo que lo mejor Lo mejor Lo mejor Para mí Es subirse al avión Desde abajo O sea De ahí De ahí abajo Tú te subes Y siento que es lo mejor Que te puede pasar En la vida Gente No sé que aviento soy What the fuck Fatalísimo Gente Terrible Gente Acaban de reñir A un señor Por pasarse un alto Gente Nos subimos Al último vuelo Para llegar a casita Porque les tengo Una sorpresa No les he dicho Pero es una sorpresa Sobre Kpop Ay Está patadísimo Buenas rodas Listo Gente Puse mis flores Amarillas Arriba Espero que nadie Meta su malete Y me las aplaste Gente Para que el video No sea tan largo Gente Vamos a aparecer Directamente En el aeropuerto De La Paz Papan Gentecita Ya estamos En la ciudad De La Paz Gentecita Estoy muriendo De frío Gentina No sé por qué No me abrigué Pero mi hermano Supuestamente Ya está acá Dice que ya está En el parqueo No sé dónde es el parqueo Bueno Entonces dónde es el parqueo Directo señor Gracias Me está haciendo Un chingo De frío Gentita Pero mi hermano Debe estar por acá Yo creo Ay No sé Hola hermano Estoy en el parqueo ¿Qué parte estás? That's my way Ay perdón Esto lo dejaré Sí gentita Ya estamos aquí En el carro De mi hermano Los que hicieron Sus apuestas Pues gente Mi hermano llegó puntual Había una apuesta En que si llegaba Puntual o no Pero sí llegó puntual Gente Mi hermano Aquí hermano Saluda Hola Gentecita Entonces ahorita Ya estamos llegando A mi casita Me voy a meter a la cama Gente Voy a dormir Todo el día Creo No no Todo el día no Porque gente Tenemos que ir a un programa Ya les voy a estar avisando De hecho quiero hacer un vlog No sé si voy a hacer un vlog Pero ya van a enterarse de todo Porque yo soy jurado En un programa Así que no sé Qué pasará en el programa Quiero entrevistar A los concursantes A los jurados Va a ser chévere gente No va a ser gente Decirles Gracias por ver los videos Cuídense mucho Denle like Suscríbanse gente Para más videos Cuídense mucho Bye bye Mañana otro 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 Mañana otro 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 Dámelo todo Otro Dámelo todo Otro Eso fue todo Exacto no Ya Adiós Adiós Adiós